Con caras nuevas entre dirigentes, técnicos y jugadores, Racing, este nuevo rico del fútbol, yo comienzo a una nueva etapa, pero con el objetivo siempre inalterable, quebrar 28 años de angustia. No me podés prometer ni nada, sería que hace 28 años que se vine prometiendo. Yo fui uno de los que vine y prometí un campeonato. Yo creo que ahora vamos a prometer todo el trabajo del mundo, a través del trabajo y la capacidad de esos jugadores que están adentro, y del apoyo de la gente y del trabajo nuestro, el campeonato va a llegar solo, sin pensarlo. Hay que respetar la ansiedad del hincha y hay que devolverle con triunfos y si es posible ya con este campeonato, porque hay mucha gente a dos cuadras que habla de los ñoquis del 29, eso nunca se va a dar. Un paso muy importante para mi carrera, el venir a Racing, y bueno, es un equipo que se está formando, hay que trabajar mucho y esperemos darle a la gente la satisfacción que tanto espera. Es el paso más importante de mi carrera y bueno, no quiero desaprovechar, estoy muy motivado.